Tiene nuestro compañero Arismendi Lantigua, quien está en Sosua, Puerto Plata. Adelante, Arismendi. Gracias. Efectivamente, nosotros continuamos en nuestro recorrido en el municipio de Sosua. Y aquí me encuentro, acompañado del General Cordero Ubrí, quien está comandando esta zona en esta Semana Santa 2024. General, estamos completamente en vivo para Medios Telenor. Información y Prevención de Costa a Costa 2024. ¿Hasta el momento las incidencias que se han registrado en Sosua? Bueno, hasta ahora, como Supervisor General de los Servicios de Semana Santa aquí en Sosua, hemos transcurrido desde Cabarete y todos los lugares que tienen que ver con playa, balneario, río, y todo está transcurriendo con normalidad, con calma. La ciudadanía ha obedecido las instrucciones que en ese sentido han vertido las autoridades encargadas a esos fines. Y esperamos que continúe y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo para colaborar con el bienestar de cada ciudadano. Que cada ciudadano esté seguro, que cada ciudadano haga su libre ejercicio, como lo establece la Constitución de la República, como lo establecen las leyes ordinarias. Hoy se espera mayor número de visitantes a esta zona. ¿Reforzaron ustedes con efectivos policiales algunos puntos específicos? Tenemos más de mil y pico de policía de reforzamiento para prestar la labor y colaborar con la ciudadanía y evitar que ocurran eventos que puedan llevar lutos a la familia dominicana y a las personas que no visitan. Bien, escucharon ustedes las palabras del general Cordero Ubrí, quien le está dando seguimiento continuo a toda la situación que pueda acontecer en este municipio de Sosua. Esto da la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Excelente, excelente reporte, Arismán Dilantigua. Nuestras autoridades se mantienen siempre pendientes al comportamiento de la gente y al cumplimiento de la ley. La obediencia prolonga la vida. Y nuestras autoridades deben ser respetadas porque en ellos está la responsabilidad de preservar la ley. Y la ley marca lo que son nuestras buenas costumbres. Eso es así, Wilson. Ojalá, reiteramos, la gente pueda entender y ser empático con las autoridades que no buscan más que preservarle su vida. Alex.